La mañana del pasado jueves 19 de agosto la conductora tapatía Galilea Montijo volvió a dar de qué hablar y es que precisamente por fin reapareció a través de las pantallas del programa matutino hoy luego de que su última presentación ocurrió hace aproximadamente una semana atrás y pues ahora estuvo contando qué fue lo que generó o qué orilló que ella tuviese que abandonar el matutino sin dar explicación o aviso alguno, simplemente se fue sin dejar rastro y es que precisamente la presentadora de 48 años de edad había desaparecido de las pantallas del programa hoy y también incluso de las redes sociales porque la última publicación que ella había compartido ya tenía hace un rato estaba ya bien sin compartir nada absolutamente con sus seguidores y ella es una persona que siempre ha sido muy activa a través de las redes sociales y es que su última publicación fue el pasado domingo cuando ella colocó una imagen que presuntamente sería en un spa que se encontraba ella en Dallas entonces eso fue lo último que ella había colocado a través de las redes sociales sin dar mayor explicación la gente se preguntaba dónde estaba Gali, qué le había pasado y pues fue justamente ahora cuando ella sorprendió a todo el público luego de presentarse en el estado que llegó al programa de Televisa pues apareció frente a las cámaras como digamos ahí un pasito, un pasito y un pasito y es que justamente apareció con un pie fracturado precisamente porque ella reveló que hace unos días atrás tuvo un accidente en la vida he metido varias veces la pala pero en esta ocasión sí me fracturé en esta reaparición Galilea Montijo estuvo explicando cómo fue que le ocurrió el accidente y era que decía que iba caminando y por andar de distraída como pendiente del chismecito pues simplemente no miró unas escaleras y terminó pues rodando por allí incluso equivocándose y cayéndose y bueno teniendo este resultado que según en sus propias palabras pasó que simplemente voló y es que desafortunadamente la actriz se magulló lo que sería el quinto metatarsiano del pie izquierdo y ella también estuvo recordando que hace unos 20 años aproximadamente ella también se había fracturado esta zona pero precisamente en el pie derecho entonces ahora le pasó lo mismo por como ella misma dijo casi que meter la pata y pues allí el público del programa hoy estuvo agradeciendo mucho ver a Montijo de regreso de nuevo a la pantalla les envió muchas bendiciones a su audiencia ella también recibió muchísimo cariño del público quien le envió toda la mejor energía para que se siga recuperando lo más pronto posible y es que como ustedes sabrán como ella desapareció todo este tiempo la gente la extrañaba muchísimo y ella estuvo siendo sustituida por la presentadora Tania Rincón quien se encargó entonces de ocupar allí en el foro el puesto de Gali Montijo durante sus tres días de ausencia aproximadamente y pues lo hizo muy bien, se ganó también el respeto del público hizo un gran trabajo pero la gente sabe que siempre es fiel a sus conductores y pues ya extrañaban a Gali Montijo así que desde Famosos al Día le enviamos una pronta recuperación y que siga adelante con mucho más cuidado al caminar y queremos saber qué opinan ustedes al respecto así que dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí en Famosos al Día